Oye, acabaste de entrar a este video porque quieres cambiar hasta el alma, porque quieres transformar tu vida. Llegaste al lugar indicado a través de este programa que diseñé en ayuda de expertos. Te voy a mostrar el camino para poder lograr en ocho semanas el cuerpazo de guerrera azteca que seguramente puedes lograr. Porque aquí en el mundo no hay nadie que a través de la voluntad no logre sus objetivos. ¿Estás lista para darlo todo? ¡Qué valiente te ves allá detrás de ese dispositivo temblando de miedo, pero arriesgándote a vivirlo! ¡Ve por ello! Hoy es ese gran día, hermana, y estoy muy emocionada de traerte otro programa espectacular. Me atrevo a decir que el mejor programa que he realizado para un reto de ocho semanas, Tania, en ocho semanas. ¿Puedo lograr un cambio? Puedes lograr un gran cambio, un cambio excepcional. Y lo único que necesitas es constancia, voluntad y no perder de vista el objetivo. Lamento decirte que jamás vas a dejar de tener miedo. Y jamás vas a terminar el proceso, porque este proceso es de constancia y de por vida. Lo que sí te quiero prometer es que en estas ocho semanas vas a poder lograr un cambio significativo. Soy suficiente, soy valiosa y soy inquebrantable, hermana. Llegaste al lugar indicado si lo que quieres es una transformación completa, no solamente de cuerpo. Es muy importante que el programa lo comencemos en ayunas. En ayunas vamos a comer una porción de fruta de temporada. Cualquiera que tengas en tu país, una taza de la misma. Melón, papaya, sandía. Y nos vamos con el desayuno. En el desayuno básicamente vamos a tener un grupo de opciones. Podemos elegir entre alguna proteína, como el huevo, que para mí es la más importante. O más bien la más fácil de poder adaptar para el desayuno en muchas opciones. Pollo o pavo o en su defecto, si te aburres de esas opciones o no comes estos tipos de proteínas, una porción de avena. Va a ser media taza de avena. Y de ahí vamos a poder elegir alimentos de verduras que nos van a ayudar a complementar el guiso de la primera. Ya sea huevo, pollo o pavo, con los vegetales que desees. Ya sean revueltos o en sandwich, ¿ok? Vas a poder ocupar dos panes integrales. Y con la avena vamos a poderlos combinar con porciones de frutas, hermana. La fruta puede ser la que tú desees de temporada, más 200 mililitros de leche de tu preferencia. Y esto lo vamos a complementar, en caso de que no hayas elegido la opción de la avena, con una porción de fruta. Puede ser media manzana, puede ser papaya, puede ser jicama o piña. De preferencia la última. La piña tiene bromelina y es maravillosa, ¿ok? Y nos vamos con la colación, que esta se come a mitad de la mañana. Es decir, entre el desayuno y la comida. Y dentro de las colaciones hay tres opciones. Un yogur natural desnatado, no griego, hermana. Yogur natural, puede ser el doble celo de Joplait. O podemos elegir cualquier tipo de yogur bajo en grasa. Gelatina, ¿ok? Incluso hasta un litro de la misma. Debe de ser light de Gary, ¿ok? O de otra marca, pero siempre y cuando sea light. Y una porción de fruta, más tres almendras. Esta es la mejor opción, sin embargo, considero que es una opción más costosa que las demás. Así que tú puedes elegir entre esas tres. La porción de fruta puede ser cualquiera. Incluso puede ser la que comiste en ayunas y la que comiste en el desayuno. No necesitas gastar mucho. Sin embargo, no sería muy variado. Pero entraría dentro de tu presupuesto. Nos vamos con la comida. Vamos a elegir entre pescado, pollo, pavo o carne de puerco. Cualquiera de esas opciones. No incluir la res porque es más costosa que las ya mencionadas. Pero si las quieres incluir, estás en todo tu derecho. Y las vamos a combinar con verduras. Pueden ser al vapor, pueden ser en guiso. Y las que tú desees, incluyendo elote y papa. Colación número dos. La que se hace entre la comida y la cena. Tania, ¿qué es lo que voy a comer? Voy a comer aquí lo mismo que la colación uno. Puedes elegir entre un yogur desnatado. Entre 125 mililitros y 150 mililitros. Le puedes agregar avena a esta opción. Solamente una cucharada para darle textura. ¿Ok? Una porción de fruta o tres almendras o nueces. ¿Ok? Y gelatina light. Puede ser hasta un litro de gelatina. Y repito esto porque en la tarde es donde más nos da ansiedad. Así que sí la puedes consumir del sabor de tu preferencia. Y nos vamos con la cena. En la cena vamos a repetir básicamente lo que hicimos en el desayuno. Taca, tatá. Huevo o pavo o pollo o avena. Acompañado de lo que ya les había comentado en un principio. Y en esta ocasión vamos a poder incluir de igual manera té, café o matcha. Y nos vamos antes de dormir. Una taza de té de manzanilla natural. De preferencia, no de sobre. Pero si puedes de sobre. Bueno, no hay problema. Más una cucharada de linaza en polvo. Nos va a poder ayudar a la digestión de una forma maravillosa. Si te sales o si comes algo que no está dentro del menú. Al otro día continuamos como si no haya pasado nada. Dejamos la culpa y seguimos en el objetivo. ¿Ok? Y ahora nos vamos con el programa de ejercicios. El calendario. Que yo sé que esto les encanta. Antes de comenzar vamos a tener un pre-entrenamiento y un post-entrenamiento. A diferencia de otros programas. Y es por eso que este les va a funcionar de una forma increíble. Opción 1 si lo que quieres es bajar de peso con este programa. ¿Ok? Vamos a consumir una taza de té verde con el jugo de un limón. Tiene que estar tibio hasta donde aguantes. Más media manzana en caso de que la manzana esté muy grande. O una manzana completa en caso de que la manzana sea pequeña. Es muy importante que lo tomemos antes de comenzar la rutina. Sobre todo si la rutina lo hacemos en la mañana. ¿Ok? Para evitar la hiperglucemia. Y opción 2 si lo que quieres es aumentar masa muscular. Y mantener tu peso. Vamos a ocupar una manzana o media manzana. Dependiendo del tamaño. Más 3 cucharadas de avena. Más vainilla y canela. Más agua o leche. Esto lo vamos a consumir antes de comenzar a realizar la rutina. Y nos vamos con el post entrenamiento. Sobre todo cuando entrenemos glúteos y piernas es de vital importancia. El post entrenamiento es el alimento del músculo. Y sin ellos difícilmente vas a poder ver resultados maravillosos. Quienes hagan estos dos puntos a la semana 1 van a ver un cambio drástico. De verdad un cambio que tú dices. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Ok? Y el post entrenamiento es el mismo para todos. Tanto para las que están bajando de peso o para las que quieren aumentar masa muscular. Y ahora sí nos vamos con el calendario de rutinas. Este va a ser muy fácil. Aquí tenemos en la pantalla. Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. ¿Ok? El lunes básicamente vamos a entrenar glúteos más piernas. El sábado vamos a entrenar el torso inferior más abs y cintura. ¿Cuál es el torso inferior? Brazos, espalda, bíceps, tríceps y hombro. El miércoles vamos a repetir el lunes glúteos más piernas. El jueves vamos a repetir los del martes torso inferior. Es decir, la espalda, brazos. ¿Ok? Más abs y cintura que es mi última rutina que subí que es de verdad maravillosa. Y el viernes vamos a repetir lo de lunes y miércoles glúteos y piernas. El sábado lo vamos a dejar libre. ¿Ok? Tania, ¿libre? ¿De qué se trata esto? ¡Qué emoción! Vas a poder hacer cualquier actividad que a ti te apetezca. Puede ser caminata, puede ser montaña, puede ser bicicleta. Pero quiero que tu mente se encuentre concentrada en el objetivo. Y que el sábado sea un día de sanación, sea un día para ti. Y me voy a volver una trepa cerro los días sábados. O puedes, en caso de que no puedas salir fuera porque tienes muchas actividades, puedes realizar abs doble. Es decir, la misma rutina. Solamente, solamente la rutina de abs y cintura. Esta que está apareciendo en pantalla. ¿Ok? Después de este video. Pero ya me comían mi cola, chamacas, por subirles este video completo. Así que la rutina de piernas que les voy a subir es una cosa maravillosa. Lo van a ver después de este video. Seguramente dos días después aproximadamente. Yo con ustedes voy a comenzar el día lunes. Estoy demasiado emocionada. Si un día no te sientes capaz de hacer alguna rutina por cualquier motivo, razón o circunstancia, no lo hagas. No pasa nada. Pero si dentro de todo tú deseas hacer algo, haz lo mínimo posible. Hacer siempre pequeñas cosas hacen que el objetivo se siga viendo grande. Así que no pierdas de vista tu objetivo, hermana. Para mí lo más importante es vivir un día a la vez. Y vivir un día a la vez significa que cada día valga la pena para mí. Si tú jamás has hecho ejercicio antes de esto, seguramente los resultados van a ser más drásticos en alguien que ya hizo anterior a esto algo. A partir de la mitad de la rutina, les voy a subir una actualización solamente de la rutina de glúteos y caderas más piernas. ¿Ok, Tania? ¿Por qué vas a subir una actualización? Porque normalmente es el músculo que más rápido se estanca. Así que solamente a través de la rutina nueva vas a sustituir la anterior cuando ya lleves un mes de entrenamiento. Nos quiero ver dándolo todo cada día porque claro que podemos con todo. Soy hermosa, soy suficiente, soy valiosa y somos inquebrantables. Nos vemos en un próximo video, chamacas. Dios me las bendiga. Bye, bye. Besito de Johnny Laburiel.